Hoy voy buscando la razón y no tengo el control De por qué me has olvidado Sé que tal vez no es así y que piensas en mí demasiado Solo espero el momento otra vez para poder volverte a ver La casa, el perro y lo demás No lo puedo olvidar, lo pienso demasiado Tu voz retumba al hablar y me vuelvo a despertar sin tenerte a mi lado Solo espero el momento otra vez para poder volverte a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!